El día de hoy, 41 empresas de distintos sectores se están sumando a la firma del presente acuerdo, lo cual tiene un impacto en beneficiar con un trabajo digno a 21,723 trabajadores en esta primera etapa, asegurando que estos trabajadores perciban al menos un salario igual o mayor a dos veces el valor monetario de la línea de pobreza por ingresos. Así mismo, el día de hoy, 13 empresas han cumplido con los cuatro ejes principales del distintivo, dignificación del trabajo, igualdad sustantiva, erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente permitido. De la misma manera, 13 organismos empresariales coadyuvarán a promover entre sus agremiados y a la comunidad empresarial en general el trabajo digno en sus cuatro pilares fundamentales en las que se centra tanto el acuerdo y se materializa el otorgamiento del distintivo. Estamos convencidos de que este acuerdo solo será el comienzo de una serie de avances significativos para nuestra región. Trabajemos todos juntos con gobierno para que cada empresa en Tlaxcala pueda ser reconocida por su compromiso con el trabajo digno. Su participación es esencial para el éxito de este proyecto, para el crecimiento y el bienestar de nuestra comunidad. Muchas gracias. Un poco más del 45% de la población que dimos a conocer para el primer trimestre de 2024 es el segundo nivel más bajo de toda la serie histórica de 2009 a 2024 en términos de pobreza laboral para el Estado de Tlaxcala. Van en una tendencia, me parece muy adecuada, pero sin lugar a dudas, y reitero la felicitación por parte de Coneval, este tipo de acuerdos seguramente será un elemento central que permitirá continuar con esta tendencia y que evidentemente los siguientes informes que daremos a conocer por parte de Coneval situará a Tlaxcala como un Estado que siga continuando reducciones de pobreza multidimensional, que siga esta tendencia a reducción de pobreza laboral y que evidentemente permanezca un escenario de bienestar para las y los trabajadores del Estado y que en general sea también un escenario de desarrollo económico y de generación de mayor bienestar. presentar y celebrar la firma del Acuerdo para el Impulso del Trabajo Digno de las y los trabajadores del Estado de Tlaxcala. Este acuerdo marca un hito significativo en nuestra búsqueda para mejorar las condiciones laborales y promover la dignidad y el bienestar de todos los trabajadores en el Estado. Agradezco su presencia en este evento que reafirma el compromiso de mi gobierno por sumar esfuerzos con la iniciativa privada para impulsar el bienestar laboral y económico de nuestra entidad. Hoy firmamos este acuerdo sin precedentes a nivel nacional, pues como primer criterio contempla otorgar desde la posición más operativa un salario inicial o mayor a dos veces el valor monetario de la línea de pobreza por ingreso, que corresponde a ocho mil novecientos veintitrés punto noventa y cuatro pesos, lo que permite que el trabajador y sus familiares dependientes cubran al menos sus necesidades básicas. En esta primera etapa son cuarenta y una empresas que se han comprometido a promover el trabajo digno en sus corporaciones. Trece de ellas cumplen ya con los criterios del distintivo de trabajo digno para las y los trabajadores tlaxcaltecas, por lo que reconozco esta muestra de voluntad y responsabilidad social al incentivar desde sus empresas la transformación de una sociedad más próspera y más justa, donde el trabajo de las y los trabajadores sea valorado como una fuente innegable de riqueza y bienestar para todos. Gracias por ver el video.